En el vídeo de hoy conseguiremos al dinosaurio más raro y exclusivo del mundo, de hecho creo que soy el primero en todo el mundo en tenerlo ¿Queréis verlo? ¡Vamos a ello! ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo con Silmy En este caso, para conseguir a uno de los dinosaurios más increíbles que vais a ver en toda la serie chicos Porque es un híbrido, que bueno ya lo habréis visto en el título, que llevamos esperando un montón de tiempo De hecho yo llevo mogollón, pero mogollón de tiempo intentando buscar al híbrido ese, o sea, ya lo vais a ver, está increíble O sea, es un híbrido increíble chicos, ¿Queréis verlo? No os preocupéis porque os vais a tener que quedar hasta la mitad del vídeo para verlo Y hasta el final para ver cómo ataca ese dinosaurio, muy importante y muchas cosas que vosotros queréis ver seguramente Pero bueno, estaréis diciendo, madre mía Blister, que chulo está este bicho, ¿verdad que sí? Me encanta la verdad Me parece que la pobre Tapie se ha quedado un poco, un poco de lado, pero bueno, voy a enseñaros los dibujos que me habéis mandado Porque están chulísimos, de hecho ha habido alguna especie de bug y se me han quedado un par de dibujos Todavía por enseñar, ¿vale? Porque se han borrado, pero bueno, no pasa nada Este primer dibujo sería de Adán López García, este segundo de Daniel Cruz Pérez DaniRexXD1 sería este de aquí, este de aquí me lo ha mandado DG Games, ¿vale? Luego este de aquí, Ether Fajardo Vargas, muchas gracias Este que por desgracia no se ve tan bien porque ha salido muy oscuro Es de Fernando García Víctor, muchas gracias también por mandármelo Este tan increíble es de un raptor, ¿vale? El que sería la ficción y lo que dice la ciencia que debería ser Que es de Jaime E. Durón Quintana, muchas gracias Aquí tenemos también un raptor, lo que sería un raptor con el volcán, yo creo que es, ¿verdad? De José Miguel Builes, que me parece que me ha dicho que es de Medellín O sea, un saludo a Colombia, muchas gracias Kilian Kevin Zebrian Suárez, que sería este Rex que está un poco torcido Y me pone a Blistering like saurio ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué chulo, tío! Este por desgracia que también se ve un poco oscuro Es de Melisa Rubí, que me pone para Blistering Es blue en teoría Que es la raya esa que estáis viendo ahí en medio Es la azul que sería de blue Y me faltaría aquí De Nicolás Chiapa, no te preocupes que va a salir en el siguiente También De Ignacio Abad Y de Diego Cortés Paez Muchas gracias por mandarme los dibujos, chicos Ya vais a ver que, bueno, iré subiendo de vez en cuando los dibujos también como hacía antes Esta vez han sido 13 A ver, que voy a ir otra vez a por Silmy Esta vez han sido 13 porque Pues tenía ya unos cuantos retrasados ahí Tenía ya unos cuantos que llevaban tiempo esperando que salieran O sea que he dicho, bueno Pues me voy a poner a ello y los voy a Los voy a sacar ¡Pam! Ahí está Me encanta este bicho porque en realidad Casi no tiene daño de caídas Bueno ¿Qué tenemos que ir a buscar? Como sabéis el dinosaurio que queremos Conseguir Es el Carnoraptor ¿Qué queremos conseguir? Pues muy fácil Me gustaría conseguir A ser posible O bien un huevo de raptor O un huevo de De Carnotauro Vamos a ver si aquí hay algún huevo de De raptor ¡Oh! Premio Madre mía, no puedo tener más suerte ¡Qué bien, tío! Pues tenemos aquí un montón de raptores Y he conseguido un huevo de raptor fácil Vale, también quiero conseguir algo de ADN de raptor Como ya sabéis el ADN de raptor Lo vamos a conseguir Matando al propio raptor Matando al propio raptor Y... Eh... Bueno, pues Cogiéndole la carne Vaya, lo que vamos a hacer de hecho Es quitar la carne que hay aquí ¡Oh! Ya teníamos un huevo de raptor aquí ¡Ah! No, esto es un huevo de Indominus Rex Alosaurus Brain ¡Uy! Qué asco, ¿no? Cerebro de Alosaurus A ver, le vamos a meter todos estos colores aquí a... A Silmy A nuestra Rock Drake Muy bien Vamos a dejar esto por aquí Perfecto Vamos a poner aquí el arma de... Del long... Bueno, el rifle, vaya Y nos vamos a ir a buscar entonces Como decíamos ¡Un raptor! ¡Ah, vale! Todavía no he puesto... Todavía no he metido en su sitio a estos dos A ver Venid conmigo Vamos a ello ¡Ostras, ostras! Vamos por aquí que no quiero que os caigáis Pi, 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 pi Ya sabéis que estos hicimos en su día a un recinto Porque estos eran... Eh... Torbosaurus, creo que eran O Torbosaurus o... ¿Qué eran estos? Estos dinosaurios, tío No me acuerdo Eran Carcarodontosaurus, eso es Dan miedo, ¿eh? Cuando van viniendo Ostras, Sil me ha subido de nivel Ostras, sí Vale, pues le voy a subir la vida Y algo más en el ataque Perfecto ¡Uy, me encanta! ¡Qué chulo, tío! ¿Cómo se ha puesto? Muy bien, por aquí Venga, amigos Que no tenemos todo el día Y ahora quiero ir a ver A ver si con un poco de suerte Los Carnotauros han puesto un huevo también Y en vez de un solo raptor Conseguiríamos dos Dos Carnotraptores Vamos a ver, bonitos Por aquí Perfecto Vale, no me acordaba Que esto fuera tan... Tan rápido Yo pensaba que iba a ir Bastante más lento Pero bueno Muy bien De hecho, incluso Igual podemos hasta conseguir Por aquí un raptor Voy a ir a mirar Ahora que estoy Voy a ir a mirar hacia allí Que yo creo que va a ser buena idea Oye, me encanta Como se ve el terreno Con... Con lluvia, ¿verdad? O sea, se ve como todo a lo lejos Está súper chulo Muy bien Tranquilizaos, chicos Bueno, chicos, no Chico y chica Porque es un macho y una hembra Los vamos a meter aquí Muy bien Ahí estáis Perfecto Nos vamos de aquí Nos bajamos del... Pequeño... Rockdreck Pequeñísimo, vaya A ver Vale, ya empieza a subir otra vez Digo Mira, qué leches Anda, que menudo mojón ha plantado Nuestra Silmy La dama educada Va y nos planta ahí un mojón de la leche A ver Raptores estamos buscando Acordaros, chicos Un raptor Y un carnotauro Ser posible La verdad es que los carnotauros Creo que ya sé dónde los voy a encontrar Con más facilidad Pero bueno Los raptores Como hay que buscar bastante Para encontrar Ahora os imagináis Me sale uno aquí ya directamente Ya después de haber dicho No, hay que buscar bastante Y me sale uno ahí A ver A ver Ahí está Vamos a subir hasta arriba, chicos Nos vamos a lanzar La verdad es que es súper chulo El Rockdreck, eh Para ir andando por ahí Es la leche Pero bueno ¡Ay, amacho, amacho, amacho! Pues bueno Ya veremos a ver Qué clase de dinosaurio nos sale Porque todavía Bueno, lo habréis visto seguramente En la miniatura más o menos Pero todavía ni os imagináis En realidad Cómo es el El carnotraptor En realidad, chicos Ya veréis Qué chulada de bicho O sea ¿Qué ha pasado? Ah, me he quedado sin estamina igual Hombre Me he quedado sin estamina Qué bien Bueno, aquí estamos En el recinto De los De los herbívoros Como podéis estar viendo Oye, la estamina Le sube súper lento, eh A Silvio Ahora Digo, sube ¡Sube, hija mía! Bueno, 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 bueno Bueno lo que hay aquí Madre mía Anda, ¿y esto? Galimimus chetaos Parecen Ese parece un Galimimus chetao ¿Sí? No sé a dónde vamos a ir a parar Galimimus que van bastante rápido De hecho Bueno, a ver Vamos a ver, tío En realidad ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¿Estáis viendo estos Qué chulos? ¡Ostras! ¡Qué chulada, tío! Mirad qué chulada Esto es un Orolotitán O sea, es como Estos eran también de los nuevos Que van a salir Qué maldita chulada Por favor, hace el ruido ese Del Hazlo, por favor, tío Mirad qué chulada, chicos Es como un Tienen un nombre, tío Estos dinosaurios No me acuerdo nunca Es como los Parasaurolophus estos Tienen un nombre Sé que eran Apatosaurus no eran, tío Eran Ay, salían en la película Del Valle Encantado Vosotros sois muy jóvenes Para haber visto esas películas Os la recomiendo mogollón Si sois bastante pequeños Son súper chulas El Valle Encantado Son muy, pero que muy chulas ¿Lo habéis escuchado? Qué chulos que son, tío Son como Como Patosaurus Vamos a decir Es que no sé cómo deciros Son dinosaurios del pico de pato Que se les llama, ¿vale? Son todos de la misma familia Y aunque hay bastantes distinciones Todos tienen un nombre De familia común Ahora mismo no me va a salir Cabo en la leche Pero son súper chulos, chicos Vale, a ver Simplemente cuando los encontremos Con un Carnotauro También me valdría, ¿vale? ¡Ostras! Esto no quiero ni acercarme a ellos ¿Son tilacoleos eso? ¡Ostras! Pero ¿por qué hay tanto golem de roca por aquí? Son tilacoleos Por alguna razón hay tilacoleos por aquí O sea, no me preguntéis ¿Por qué hay tanto tilacoleo? Mirad otro Orolotitán de estos Bien, un Carnotauro Perfecto Vamos aquí Ven aquí, Carnotauro Perfecto Vale, con esto ya tenemos ADN de Carnotauro, chicos No os preocupéis Porque luego vamos a sacar la mitad Luego, aunque nos mezclemos con... ¡Qué chulo! Con que nos mezclemos ADN... Aunque mezclemos luego con ADN de... De Raptor, ¿vale? No hay ningún problema Porque la máquina sabe hacer distinciones O sea, no os preocupéis por eso, ¿vale? Mirad qué chulada O sea, me encantan los nuevos dinosaurios De hecho, vais a... Vais a quedaros muy sorprendidos Vais a flipar, ¿vale? Porque también tenemos jaguares Lo que pasa es que todavía no han salido, creo Pero dentro de poco vamos a poder hacer Un recinto de jaguares, chicos Así que os recomiendo No perderos ningún capítulo de esta serie Vamos a ver Bueno, yo creo que con esto ya tenemos suficiente Voy a hacer una cosa, chicos Le voy a poner el Infinite Stash Porque es que se le gasta súper rápido todo Ahí está ¡Hala! Y así ya podemos correr para siempre Así vamos a llegar mucho más rápido a casa Muy bien Ya sabéis que en esta serie Siempre os he dicho que no tengo miedo de usar los comandos ¡Ahí está! ¡Qué chulo está esto! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Muy bien, perfecto Y vamos a ir ahora a mezclar el ADN de Carnotauro Con el ADN de Raptor Para que salga... Ya sabéis el qué queremos que salga ¡Eso es! ¡Un buen Carnotraptor! Vamos a ello Venga, perfecto Vamos a dejar aquí a Silmy ¿Quién está a Silmy? Y aquí están nuestros pequeñines ¿Cómo se llamaba? Natillas y canela Eso es Porque era natillas con canela ¡Qué ricas las natillas con canela! Si os gustan os las recomiendo A ver, tenemos el aparato de... ¡Eso es! Tenemos aquí el aparato de mezcla ya directamente ¡Ostras! Este armadillo hay que quitarlo de aquí, ¿eh? Tenemos que quitar al Doedicurus este de ahí Y ya sabéis cómo lo vamos a quitar, ¿verdad? Venga, ya no me fastidies, tío Se ha hecho bola Es que no podemos arriesgarnos De mezclar el ADN de este Doedicurus Con el ADN del... Del Carnotauro y del Raptor O sea, imaginaos la locura que puede salir Si mezclamos el ADN del Doedicurus también Con el ADN de Carnotauro y Raptor ¿Vale? Vamos a meter entonces la carne y el huevito de Raptor Y vamos a pulsar, chicos No, esto no Aquí ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Empieza la cuenta atrás! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Ha funcionado, chicos! ¡Dios! ¡Qué guapo está este bicho! ¡Madre mía! ¿Estáis viendo el Raptor? El Carnor... ¡Ostras! ¡Mirad qué chulada de bicho, chicos! El Carnoraptor de Ark O sea, creo que es el primer del... O sea, el primer Carnoraptor del mundo de Ark Si no me equivoco ¡Madre mía! ¿Cómo corre? A ver, quiero ver la capacidad que tiene de correr también Y quiero... A ver qué nivel ha salido, chicos ¡Dios! Es que la máquina de clonación siempre nos saca los mejores niveles Vamos a subirle el ataque ¡Dios! ¡Qué chulo! ¡Vale! Vamos a ver el potencial de carrera que tiene este... Este dinosaurio híbrido ¡Ostras! ¡Corre un montón, tío! A ver, vamos a atacar al Parácer ese ¡Atácale! Bueno, espero que no venga nadie más ¡Dios! Es un verdadero depredador, ¿eh? Es un verdadero depredador O sea Vamos a probar a ver con algún otro Con una de las ratas topo esas, chicos Esas ratas topo eran súper poderosas Vamos a ver, amigo A ver si puede con la ratas topo, ¿eh? ¡Ojo! Tengo miedo, chicos ¡Venga, Carnoraptor! ¡Tú puedes! Me da... Me da un poco de miedo, chicos Vale, vale Empieza a sangrar Vale, está empezando a sangrar Los pequeñines se han asustado, ¿verdad? ¡Ay, pobrecitos! ¡No, no, no! ¡Silvi, Silvi, Silvi! La madre que te trajo al mundo, Silvi La madre que te trajo al mundo Claro, Silvi ha visto a los chiquitines estos asustados Y dice ¡Ostras! Voy a ayudarle Madre mía Si es que Silvi tiene... Tiene alma de protectora, chicos Ya os digo que... Tiene alma de madre la pobre Silvi No sé, igual deberíamos... En algún momento... Hacer que Silvi sea mamá ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios Podría estar... Chulo o no Vamos a ver, chicos Necesitamos algún dinosaurio poderoso A ver Necesitamos algún dinosaurio poderoso Para comparar Para ver... ¡Oh! ¡Qué chulada de dinosaurio, chicos! ¡Oh! Dios, y mirad también las... O sea, es increíble Este dinosaurio está súper bien hecho, chicos ¡Qué chulada de Carnoraptor! De verdad A ver Vamos a buscar algún dinosaurio grande Algún dinosaurio poderoso Queremos un dinosaurio que tenga... Yo qué sé, tío Dos metros de grande No sé Un dinosaurio gigante quiero Por aquí no hay ninguno, ¿verdad? Mirad, mirad cómo corre el Carnoraptor, ¿eh? O sea, es una pasada este dinosaurio Y vamos a ver la vida que ha perdido Bueno, ya ha perdido vida No os creáis, ¿eh? Le va a subir el ataque Le va a subir hasta que tenga... Ahí está Hasta 1100 de ataque Porque la rata esa lo ha dejado... ¡Ostras! No os creáis, ¿eh? ¡Mirad! Un huevo de Carbonemis hay aquí, yo creo Yo creo que sí Mirad, se ha enfadado la tortuga ¡Mata a la tortuga, Carnoraptor! Ya está ¡Oh, madre mía! La mata en un momento, o sea... Mira Tengo un huevo de Camelsaurus Y el huevo de Tortuga también De dinosaurio Camellos sería el huevo este A ver, por aquí siempre hay dinosaurios... Fuertecillos A ver, justo hoy que estamos... ¡Ostras! Un Gorgonopsido, chicos Un Gorgonopsido Con ese sí que vamos a probar bien El ataque del Carnoraptor Vamos a ver Carnoraptor ¡Es enorme! Yo pensaba que era bastante más pequeño el Carnoraptor, ¿eh? Mirad el Gorgonopsido A ver, que no me vea Antes de que me vea ¡No, no, no! A ese de ahí ¡Dios! No ha tardado nada tampoco, ¿eh? A ver, un Andrius Arcus, chicos ¡Ostras! Una de esas moscas, tío ¡Ostras! ¡Mirad, eh! Con el Andrius Arcus ha tardado más ¡Madre mía, tío! ¡Qué bicho más! O sea, es... Realmente es un diablo, tío Carnoraptor Es un real... Es realmente un diablo, chicos No puedo explicarlo de otra manera Pues muy bien, chicos y chicas Voy a dejar por aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado, ya sabéis Suscribíos, like y comentad Y nos veremos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y adiós ¡Everything changes!